El Parkinson El Parkinson te pega a cualquier edad No importa si vives en el campo o la ciudad Cuéntame tu historia, no te tienes que esconder Podremos alcanzar la gloria cuando la cura llegue a suceder El Parkinson nos une sin distinción No tiene fronteras, ni raza, ni religión En cualquier parte del mundo sé que siempre hay un hermano Y si alguna vez me hundo sé que alguien me dará una mano Con Parkinson se puede reír Se puede soñar Se puede vivir Y se puede amar Con Parkinson se puede reír Se puede soñar Se puede vivir Y se puede amar Con Parkinson el camino es empinado No arrojes la toalla No todo ha terminado Si es pesado al caminar Y si te agobia la realidad No te debes encerrar Que pesa más La soledad Con Parkinson se puede reír Se puede soñar Se puede vivir Y se puede vivir Y se puede amar Con Parkinson se puede reír Se puede soñar Se puede vivir Y se puede amar Ponle alas A tu esperanza No dejes de sonreír No perdamos La confianza Ni las ganas de vivir Pinta el mundo de alegría Que siempre llega Un nuevo día Con Parkinson se puede reír Se puede soñar Se puede vivir Y se puede amar Con Parkinson se puede reír Se puede soñar Se puede vivir Y se puede amar Con Parkinson se puede reír Se puede soñar, se puede vivir y se puede amar con Parkinson. Se puede reír, se puede soñar, se puede vivir y se puede amar con Parkinson.